Voy a cantar un corrido con tristeza en el corazón A un amigo que yo tuve y mi Dios se lo llevó Arnulfo Valladolid, ya descansa en el panteón Arnulfo Valladolid, ya descansa en el panteón Era un hombre decidido, jinete de gran valor Enamoraba a las hembras de todita la región Donde quiera que la andaba les robaba el corazón Donde quiera que la andaba les robaba el corazón En Santiago Tetepec era su tierra natal Sus amigos lo recuerdan y nunca lo olvidarán Cheque y Chabán Nicolás lo extrañan mucho en verdad Cheque y Chabán Nicolás lo extrañan mucho en verdad Sus padres y sus hermanos no se pueden consolar Siendo un muchacho tan joven que malo vino a atacar Los doctores no pudieron a nuestro amigo curar Los doctores no pudieron a nuestro amigo curar Nunca te van a olvidar tu gente de TTP Tenías grandes amigos también en Jamiltepec Don Roberto Carvacal y muchos más que no sé Don Roberto Carvacal y muchos más que no sé Muchas mujeres lloraban el día de tu partida Jinetes y ganaderos te daban su despedida Algún día te alcanzaremos y cuando Dios lo decida Algún día te alcanzaremos y cuando Dios lo decida De TTP me despido y de los Valladolid Aquí termina el corrido que un día les prometí Échenle ganas amigos esto tiene que seguir Échenle ganas amigos esto tiene que seguir